Más de 9.000 niños con labio leporino y paladar hendido de escasos recursos económicos han sido operados satisfactoriamente en nuestra región a través de las diversas campañas del Club de Leones. Los representantes de las Quintanas lanzaron el tratamiento postoperatorio gratuito para los menores que nacieron con malformaciones. Ciudadanos justamente del Perú y de Trujillo para que vengan y puedan ser atendidos en nuestro club y con los profesionales que tenemos ahorita podemos atenderlos a todos ellos. Entonces es lo que queremos. Ninguno, solamente venir acá a nuestro club para que puedan ser atendidos. El doctor Walter Segarra destacó los resultados obtenidos en la rehabilitación de los menores intervenidos a lo largo de estos 15 años del programa de labio y paladar. Imagínate primero un niño que tiene este problema, luego lo operas, no puede hablar bien, sus molitas no le crecen adecuadamente, su nutrición no es adecuada, tiene complejos, sus molitas van a crecer desordenadamente, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y queremos ser el segundo lugar en el Perú, perdón, en Sudamérica, donde se rehabiliten estos niños fisurados. El tratamiento postoperatorio es costoso y en muchos casos toma varios años para lograr que la cicatriz de la cirugía prácticamente desaparezca y el niño no presente dificultades en su lenguaje. Vamos a convocarlos a todos los niños todos los días jueves de 8 de la mañana a 12 del día. Estamos invitándolos para las atenciones primeramente en evaluación. El niño va a ser evaluado en tres áreas, fonoidología, psicología y odontología. Luego de la evaluación nosotros vamos a determinarles un plan de tratamiento y vamos a acompañarlos hasta finalizar ese tratamiento. En el Perú, de cada 800 recién nacidos, uno tiene malformaciones de labio leporino y paladar hendido.